Hola, Cocina Sal en Familia les trae una receta espectacular. Vamos a hacer pan a la sartén, no utilizaremos el horno. Ingredientes que seguramente tendrás en la seda, harina, aceite, en fin. Recuerda, si te gusta esta receta, síguenos en nuestro canal, suscríbete, dale un bonito comentario y un like inmenso. Y recuerda poner campanita para que te lleguen próximamente más recetas. Muchos de nuestros usuarios nos miran, pero no se suscriben. El 90% es así. Sin embargo, vamos a darle. ¿Listos? Comenzaremos en un instante. Nuestros ingredientes serán una cucharita de sal, dos cucharas de aceite, 10 gramos de levadura o una cuchara, una cuchara de azúcar, 250 mililitros de leche y 250 mililitros de agua tibia. Además, nuestro ingrediente básico, 600 gramos de harina blanca. Lo primero será, en un bol vamos a poner nuestra levadura y la vamos a activar con el azúcar. Pondremos un cuarto de el agua tibia y vamos a revolver para que la levadura se active. Esta receta es muy sencilla de hacer. Además, para las personas que no tienen horno, pueden utilizarla y hacer este pan a la sartén. Vamos a tapar con un papel film o, en su defecto, con un trapito y dejaremos por 10 minutos para que se active nuestra levadura. En otro bol, vamos a poner la mitad de nuestra harina. Ahora, agregaremos nuestra sal. Revolvemos. Vamos a poner nuestras dos cucharitas de aceite y seguimos revolviendo. Ahora, agregaremos nuestra levadura activada. Y seguimos revolviendo. Pondremos nuestra leche que está al clima. La medida es una taza, que son 250 mililitros. Y seguimos revolviendo. Como les decía, esta receta es muy fácil, muy sencilla y muy, muy deliciosa. El pan queda diferente. Agregamos el resto de la harina y vemos que ya nuestros ingredientes están cogiendo forma. Lo ideal es que quede una masa suave y que se pueda manipular fácilmente. Ponemos el resto del agua y ahí sí, a revolver como debe ser. Llega un momento en que no podemos utilizar la cuchara y nos vamos con nuestras manos. Espolvoreamos un poco de harina en nuestra tabla y ponemos nuestra masa. Vamos a untarnos muchísimo. Este proceso puede durar de 10 a 15 minutos. Iremos espolvoreando harina hasta que nuestra masa esté firme. Como ven, tuve que retirar la tabla de picar y lo hice en mi mesón. Ya nuestra masa está lista. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un bollito dándole vuelta a nuestra masa y lo ponemos en el bol que previamente hemos untado con aceite. Ya nuestra masa levó durante 10 minutos o hasta 15. Y la volvemos a sacar desgasificando el aire. Ahora, en una olla o sartén vamos a poner aceite para que nuestro pan no se nos pegue y a fuego medio-bajo ponemos nuestra masa. Prácticamente ya vamos por más de la mitad de nuestra receta. Como ven, vamos a ir aplanando nuestra masa hasta que quede completamente dispersa en nuestra olla. Tapamos y dejamos cocinar por un tiempo de aproximadamente 5 a 7 minutos. Luego despegaremos las orillas como se dan cuenta y vamos a darle la vuelta. Es muy sencillo. Ponemos un plato encima de la olla sin quemarnos. Montamos la masa y le damos vuelta a esta para luego volverla a poner por el otro lado. Recuerden, el fuego debe ser medio-bajo. Ya sacamos nuestra masa y vamos a volver a untar nuestra olla con aceite. Mirenlo acá. Qué rico se ve. Falta un lado, así que lo pondremos por este lado. Es como hacer una tortilla. Dejamos nuestro pan, tapamos y en minutos miren qué bonito quedó nuestro pan a la sartén. Recuerden, si les ha gustado esta receta dale like, deja un comentario espectacular y suscríbete a nuestro canal dejando campanita para que próximamente mires más recetas. y síguenos en todas nuestras redes. Miren qué delicia. Es un pan esponjoso, suave y queda muy, muy rico. pueden acompañar un café, un chocolate o untarle una mermelada o una mantequilla. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.